Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículo 10. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Creo que por allá veo caras nuevas. Vienen con Julio y con Claudia. Bienvenidos a todos. Y a la otra tráiganse a Julio también. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Este mensaje se titula La Iglesia, Edificio de Dios. A ver, dígalo conmigo. La Iglesia, Edificio de Dios. Dice Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Versículo 14, si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá el pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Señor, te damos gracias por tu palabra. No te pedimos que la bendigas porque ya es bendita, es santa y es más dulce que la miel. Queremos, Señor, ahora que más bien abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para poder recibirla con mansedumbre, poder recibir la palabra implantada, Señor, la palabra inspirada por ti, por tu Espíritu Santo. Y después de haberla recibido con mansedumbre, Señor, podamos también ser hacedores de ella. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, los cuales tú has querido que estén, Señor, que podamos todos crecer y ser edificados por medio de este mensaje, Señor, que hablas tú en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tenemos ya varios meses estudiando el libro de Primera de Corintios. Estamos ahora avanzando en el capítulo 3. Y el pastor terminó el versículo 9, por medio del cual da como el fundamento o la base para este siguiente mensaje. Yo traje ahí los versículos, así que quédese en Primera de Corintios 3.10 y el resto de los versículos que vamos a ver tiene la comodidad de verlos en la pantalla. Así que, para que no ande, porque vamos a ver muchos y para que no ande, y más si no es muy hábil, se nos va a perder. Así que ahí van a estar en la pantalla. La iglesia, edificio de Dios. El apóstol Pablo venía hablando acerca de las divisiones que había en la iglesia de Corinto. Esas divisiones eran producidas, ¿por qué? Por la carnalidad de los corintios. Los cuales, aunque eran la iglesia de Dios, pues vivían muy, muy en la carne. Es decir, eran muy parecidos a los que no conocen a Dios. Y esto era debido a qué? A que se habían confiado en los dones espirituales que habían recibido. Y no solo eso, sino que además habían permitido, habían abierto sus oídos a falsas enseñanzas que tenían que ver con la sabiduría humana. No olvidemos que Corinto estaba en un lugar donde no solamente era conocido por su gran fiesta, por su gran rumba que había, porque ahí habían templos donde había prostitutas santas o prostitutas, le llamaban ellos santas prostitutas, ¿no? Santas, me sonó como tipo Batman. Pero santas prostitutas Batman. Eran las que había ahí en Corinto. Eran sagradas, según ellos. Y era un ámbito de perversión. Era un ámbito de mucha corrupción y además también de mucha sabiduría. Pues en medio de ese lugar, tan tipo Las Vegas o tipo New Orleans, estaba plantada la iglesia de Corinto. A la cual el apóstol Pablo les estaba hablando y les estaba confrontando. Decía el pastor, hace rato, hablando de Segunda de Corintios, ya Pablo estaba hablando con otro tono. Aquí Pablo en primera llega duro y a la cabeza y no le dice, ay, ustedes son campeones, ¿verdad? Ustedes son lo máximo. Con una sonrisa así. Ustedes son... No, llega diciéndoles, pum, he oído hermanos que hay entre vosotros divisiones. Y pum, se va directo y empieza a plantear toda la carnalidad de los corintios, los cuales habían tratado de mezclar la sabiduría humana con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, él les empieza a plantear todas las cosas y les dice, ustedes han llegado a ser tales, en el versículo 3 le dice, que hacen diferencia, que hay contiendas, si ustedes se toman a su predicador favorito y dicen, ay, este sí me gusta como predica, este no me gusta. Yo llego después de la alabanza porque yo nada más voy, no voy a los chips, nada más me como el plato fuerte. Bueno, obviamente no había un entendimiento. Eso habla de carnalidad, ¿verdad? Porque el tiempo de alabanza es un tiempo en el cual nosotros crecemos juntos, vemos nuestra condición, exaltamos a Dios y todo está puesto en la mesa para ahora sí recibir con mansedumbre la palabra implantada por el Señor. Entonces, el apóstol Pablo pone como ejemplo a unos jardineros, ¿no? ¿Alguien aquí se dedica a la yarda? ¿Cómo le llaman aquí a los jardineros? Landscape, es más acá, ¿no? El landscape. ¿Alguien se dedica? ¿No? Bueno, pero sí la corta en su casa, ¿no? Por lo menos. El apóstol Pablo pone y ubica a los predicadores como jardineros y dice, yo planté, Apolos regó y ustedes la regaron porque, o sea, andan tomando partidos. Dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Primeramente empieza nombrándose él. Dice, ¿quién es Pablo? O sea, nosotros no somos de ustedes. O más bien, ustedes no son de nosotros. Más bien, nosotros somos de ustedes. ¿Sí se entendió eso? Ustedes decían, no, yo soy de Pablo. No, tú no eres de Pablo. Pablo es de ustedes. Todos somos parte de un cuerpo. Y en el versículo 9 de 1 Corintios 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y lea conmigo esa parte, edificio de Dios. Ahí estábamos ya en el siguiente slide. Se me durmió por allá el PowerPointista. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, coma edificio de Dios. Diga conmigo, edificio de Dios. El siguiente versículo, el versículo 10, en el cual usted me está siguiendo, ahí con su vista, lo voy a partir en tres partes, porque hay mucha riqueza en ese versículo 10 de 1 Corintios 3. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dada, sí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Es necesario que nosotros reconozcamos, así como hablaba el pastor hace un momento, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos, es por la gracia de Dios. No es porque tú eres de Monterrey o que porque yo soy de no sé dónde, o porque yo estoy muy guapo, porque yo estudié aquí, estudié allá. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Lo que tú haces o lo que tú tienes no es porque te lo mereces, no es porque nos lo merecemos, por nuestro gran esfuerzo y nuestra gran dedicación, sino es por la gracia de Dios. ¿Sabes qué nos merecemos nosotros? El infierno. Así, así de crudo es la realidad. Sin embargo, por la gracia y por la misericordia de Dios, envió a su Hijo Jesucristo a tomar el lugar que nosotros nos merecíamos y ahora nosotros podemos ser hijos de Dios, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Nos gozamos por eso y todo lo que tenemos partiendo de ahí ha sido única y exclusivamente por la gracia de Dios. Si usted o nosotros nos paramos el día de hoy de la cama, ya sea con el pie derecho o con el pie izquierdo, pues simplemente fue por la gracia de Dios porque hay gente que simplemente ya no amaneció el día de hoy. Hay gente que está en una cama postrada por una enfermedad, hay gente que está en una prisión, hay gente que está simplemente en la desolación y nosotros, por la gracia de Dios, estamos aquí escuchando la palabra. Créanme, hermanos, somos privilegiados por esto porque mucha gente anhela o quisiera estar en una congregación donde se pueda predicar la sana doctrina. Sin embargo, se quedan en su casa porque alrededor no hay ninguna iglesia que predique la sana doctrina y tienen que escuchar sus radios o ver por internet reuniones de iglesias donde se predica la sana doctrina pero nosotros por la gracia de Dios tenemos el privilegio de estar aquí. Entonces, Pablo comienza diciendo en el versículo 10 conforme la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo reconocía que Dios es el que le había llamado, que Dios es el que le fortalecía a trabajar en su obra y dice para allá conmigo Primera de Corintios 15.10 Primera de Corintios 15.10 Creo que ahí se quedó atorado Sígale, sígale, sígale 15.10 No, para adelante Siga, siga No, se fue para atrás Bueno Se nos durmió por ahí Primera de Corintios 15.10 Esto es lo que reconocía el apóstol Pablo Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo Pablo reconocía que el esfuerzo que él había hecho en todo no había sido por él sino la gracia de Dios fortaleciéndole Vea como el estatus social de Pablo fue transformado cuando su transformación y su encuentro con Jesucristo ocurrió Él iba ¿En qué iba montado camino a Damasco? A perseguir a los cristianos ¿En qué? ¿Alguien diga? En caballo Y Dios lo tocó Dios lo confrontó lo tiró del caballo y después los viajes y después los viajes misioneros de Pablo ya no los siguió haciendo en caballo sino que los hizo a pie y caminó doscientos trescientos kilómetros en sus viajes misioneros de un lugar a otro pero no es como usted camina en el Fitness Connection ¿verdad? En la cosa esa en la caminadora ¿no? Con su iPod ¿no? El apóstol Pablo iba en peligros de ladrones iba en peligros de muchas cosas y muchos sucesos que ocurrían a los caminantes en ese tiempo pero no era él sino la gracia de Dios que estaba en él y él reconocía esto sin embargo una de las situaciones que producen celos que producen contiendas que producen disensiones es el no entender que no somos nosotros sino la gracia de Dios que nos fortalece y que nos capacita para hacer las cosas los corintios se habían olvidado de eso habían puesto sus ojos en los hombres y eso era lo que estaba produciendo celos contiendas disensiones la palabra disensión significa una falta de acuerdo o de aceptación significa una decisión o una falta de acuerdo en una decisión o en una opinión una disconformidad o una discrepancia o sea había pleitos en ellos o sea llegaban a la iglesia y en vez de haber comunión había pleitos ¿qué? y yo no me siento hasta acá porque aquel me cae gordo y levantando mano santa ay ya llegó ese que me cae gordo ay ahora ¿quién va a predicar? ahora va a predicar Apolos ahora va a predicar Pablo ay sí ese sí me cae bien ese sí me gusta la corbata que se pone así de esas habían caído los corintios pues todo es producto de no haber entendido que lo que tenemos es por la gracia de Dios y Dios nos da a todos cada uno conforme a nuestra capacidad Mateo 25 14 hablando de la parábola de los talentos Mateo 25 14 ahora sí ya está en la pantalla no lo tiene que buscar quédese en primera de Corintios 3 ya despertó el powerpointista dice Mateo 25 14 y 15 porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes ¿los bienes de quién? ¿los bienes de los siervos? no los bienes del señor les entregó sus bienes ¿a uno dio? ¿cuántos? hermano no se me duerme ¿a uno dio? ¿a otro dio? y ¿a otro dio? o sea a cada uno le dio diferentes cantidades pero dice la palabra más adelante a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos entonces el señor aquí no estaba buscando el éxito en cada uno de ellos porque se ve al final cuando llega el que le dio cinco y dijo me diste cinco aquí están otros cinco y le dijo bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré después vino el que le dio dos y le dijo la misma respuesta o sea no se trataba del éxito que habían obtenido sino de la obediencia y del esfuerzo que habían aplicado pero vino después al que nomás le dio uno y dijo no señor pues es que yo te conocía que eres duro y que siembras donde no cosechas y empezó a poner todas sus excusas todos sus pretextos y había enterrado el talento que su señor le había dado entonces Dios no busca en nosotros el éxito ¿está claro eso? Dios busca nuestra obediencia cuando nosotros obedecemos su palabra que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y vayan vayan no está garantizando que todos se van a convertir pero necesitamos obedecer que hay que ir y predicar al que está ay no es que está muy feo señor vaya y predique ay es que señor usted vaya y predique es lo que dice la palabra y no está hablando de que si se convierten o no porque el crecimiento lo da Dios por ejemplo Noé si basáramos el éxito o más bien si basáramos el galardón de Dios por medio del éxito que obtenemos pues entonces Noé nomás se le salvaron ocho ¿verdad? y todos los demás se ahogaron sin embargo que fue lo que Dios vio en Noé vio su obediencia que hizo tal y como Dios le dijo sin tratar de negociar sin tratar de poner ahí su su rollo ¿no? Efesios 4.7 afirmando esto aquí está en la nueva traducción viviente dice no obstante él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo entonces a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don especial cada uno de nosotros tenemos dones unos más otros menos de acuerdo a nuestra capacidad pero es Dios el que nos los da y también es Dios quien nos dice en qué le vamos a servir miren Pablo no decidió qué es lo que iba a hacer cuando se encontró con Cristo dijo ok señor ya te conocí ahora sí quiero hacer esto quiero hacer lo otro y te voy a sacar mi lista yo sé hacer esto hacer lo otro hacer esto no en Hechos 9 6 cuando precisamente Pablo se cayó del caballo y tuvo un encuentro con Cristo dice él temblando y temeroso eso es reconocer la santidad de Dios por eso es importante que adoremos y alabemos al Señor porque ahí reconocemos su grandeza entonces él cuando tuvo ese encuentro verdadero con Cristo dice que le dijo señor qué quieres que yo haga no dijo señor yo sé hacer esto dijo qué quieres que yo haga y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer entonces Dios le reveló a Ananías qué es lo que qué es lo que iba a hacer con Pablo cuáles eran los planes que Dios tenía para Pablo y Ananías dijo ay señor no sabes que este es el que persigue a los cristianos y nos mata y andaba así y el Señor dijo seguramente no fíjate que no no sabía entonces todo lo sabe y Dios le dijo a Ananías en Hechos 9.15 y 16 ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel para qué ese instrumento para qué yo tengo escogido ese instrumento con un propósito cuál era llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel pero además un plus versículo 16 porque yo le mostraré cuánto éxito va a tener porque yo le mostraré cuántos gramis se va a ganar porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre si hermanos la vida cristiana implica padecimientos el servicio a Dios implica padecimientos porque decimos que somos cristianos porque queremos ser como Cristo y no estamos dispuestos a padecer como Cristo padeció y no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos como Él mismo renunció y no escatimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse de eso se trata el cristianismo hermanos si no le gusta ahí está la metafísica ahí están otras religiones las cuales a lo mejor le convienen y se ajustan a sus sueños y anhelos y necesidades pero aquellos que hemos renunciado a nuestra pasada manera de vivir y estamos dispuestos a seguir a Cristo debemos de entender el cristianismo incluye padecimiento incluye sufrimiento entonces ninguno de los hombres de Dios en la Biblia si usted va desde Génesis Apocalipsis hasta Apocalipsis se va a dar cuenta que ninguno le dijo a Dios Señor yo quiero hacer esto para ti ninguno soñó en grande y dijo yo me visualizo haciendo esto yo me visualizo como apóstol a las naciones ninguno todos y cada uno de ellos se encontraron con el Dios de Israel el cual les dijo que era lo que tenían que hacer y algunos de ellos no estaban capacitados sin embargo no fue con sus fuerzas sino con el poder de Dios alguien diga amén y la segunda parte del versículo 10 de primera de Corintios dice ahora si puesto este fundamento dijo no la gracia de Dios o más bien no yo perdón sino la gracia de Dios en mi me capacitó para ser un perito arquitecto yo como perito arquitecto o sea cumpliendo la función de perito arquitecto puse el fundamento cual fundamento el sembró la semilla en Hechos 18 habla como el apóstol Pablo fundó esa iglesia de Corinto es muy interesante léalo en Hechos capítulo 18 cuando tenga oportunidad y se dará cuenta como Pablo se encontró con una pareja llamada Priscila y Aquila los cuales eran de la misma chamba eran del mismo oficio si hermano con los mismos de nuestro oficio con los mismos de nuestro trabajo con los mismos de nuestro entorno Dios quiere obrar necesitamos ver si Dios está trabajando en ese lugar para empezar a predicar y Pablo fue exactamente lo que hizo porque pues necesitaba subsistir de algún modo y le tocaba hacer tiendas que era el oficio que él sabía hacer y ahí conoció esta pareja con los cuales se pudo fundar la iglesia de Corinto entonces dice yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero fíjese como no importa el nombre no menciona ningún nombre ahí dice otro recalcando que no tiene que ver quien está acá al frente sino la función que se desempeña la obediencia que se desempeña y otro edifica encima cuando nosotros vemos un edificio terminado por ejemplo este edificio usted se sale y lo ve y dice que bonito que bonito edificio dice mira tiene techo de madera tiene eso y tiene el otro pero alguna vez usted se detiene a pensar quien lo construyó quien quien puso quien habrá puesto el sheetrock de las paredes quien habrá puesto el techo verdad que no pensamos en quien lo que vemos que es la obra ya terminada es el edificio ya terminado lo grandioso del edificio porque porque no es relevante quien lo haya construido no es relevante quien haya puesto ahí el el tile lo haya puesto lo que sea no es relevante lo que vemos ya es el edificio terminado y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí de que hay diferentes funciones en la edificación del templo somos su iglesia y también individualmente nosotros dice en primera de crónicas 23 ahí está en la pantalla hemos visto ya en la enseñanza de la adoración hemos visto ya acerca de la construcción del templo primero los planes que hizo David y después hemos llegado ya a como Salomón fue que empezó a edificar el templo y dice aquí vemos como Salomón perdón como David seleccionó de entre los levitas y les dio funciones les asignó funciones a cada uno de ellos para edificar el templo dice en primera de crónicas 23 4 de estos hablando de levitas levitas que me escuchan en esta grabación no solamente tocamos también le entramos nos arremangamos y le entramos también a barrer los pisos y a trapearlos y también a hacer otro tipo de funciones que no tienen que ver con música nada más no es nada más de que yo nomás canto y yo nomás toco no 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 también aquí vemos como dice de estos 24 mil para dirigir la obra no la obra de teatro la obra de la construcción del templo de la casa de Jehová de estos 24 mil para dirigir la obra de la casa de Jehová y más adelante Salomón retomó esto y vemos en segunda de crónicas 2 17 y 18 dice y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel después de haberlos ya contado David su padre y fueron hallados 153 mil 600 no dice sus nombres tampoco versículo 18 y señaló de ellos 70 mil para qué para llevar cargas y 80 mil qué canteros en la montaña y 3 mil 600 por capataces para hacer trabajar al pueblo o sea cada uno de toda esa cantidad de gente tenía una diferente función que cumplir y los canteros no es cantores es canteros no se andaban peleando con los que llevaban las cargas no es que yo yo quiero llevar las cargas no es que yo quiero ser cantero no es que yo quiero ser capataz no 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 cada uno estaba consciente de la función que había que desempeñar para cumplir el objetivo que era edificar el templo de Dios y también más adelante ya en el nuevo testamento vemos como el apóstol Pablo describe como hay funciones en la edificación del cuerpo de Cristo Efesios 4 del 11 al 15 dice Efesios 4 11 y el mismo constituyó a unos que apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de que de que salgan en la tele de que se hagan bien refamosos no a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hermano no nada más yo estoy en el ministerio no nada más el pastor está en el ministerio cada uno de nosotros si usted ha sido santificado está en el ministerio si sabía eso a poco cada uno de nosotros estamos en el ministerio y el propósito que se hace aquí al hablar la palabra al enseñar la palabra al adorar a Dios es edificar o perfeccionarnos a todos nosotros los santos para la obra del ministerio cuando salimos de aquí estamos en la obra del ministerio cuando vamos mañana a trabajar estamos en la obra del ministerio cuando vamos al lonche en la obra del trabajo estamos en la obra del ministerio todos los días estamos en la obra del ministerio porque por todos lados hay gente que necesita el amor de Dios y no es nada más para llenar las bancas que están vacías sino es porque necesitan conocer al verdadero Dios necesitan que sus almas sean salvadas de ir camino al infierno para venir a vida eterna cada uno estamos en la obra del ministerio dice para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hasta cuando hermano va a seguir el pastor machacándole con primera de Corintios hasta cuando David va a seguir enseñando acerca de la adoración hasta cuando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto así que tenemos tiempo tenemos más o menos toda la vida ¿para qué? pues para que ya no seamos niños diga conmigo niños no, no le diga al que está al lado para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina o sea hoy me siento bien hoy no hoy a veces hay gente que ya no sabe ni cómo lo ves venir y ya estás así ¿cómo viene? ¿vendrá de buenas? ¿vendrá de malas? ¿quién sabe? hoy me siento bien porque el sol está bonito mañana no porque está nublado y el otro día estoy bien y el otro día estoy mal y estoy en la depre estoy blue y el otro día estoy contento y parece bipolar la persona bueno dice para que ya no seamos precisamente todo eso tiene que ver con el propósito de que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo entonces cuando ves una congregación en la cual la mayoría andan bien un día otro día andan mal otro día andan al 100 un día andan al 100 al otro día andan por los suelos por la calle de la amargura otro día bueno quiere decir que los que están edificando el templo tanto los peritos arquitectos como los que ponen o sobre edifican encima no están haciendo bien su labor su función no le están cumpliendo bien están enseñando tal vez otra cosa que no es la verdad y en amor así que la gente no crece y llega el profeta armando negocios de la cruz y llega Johnny vi la luz y llega todo todo mundo llega los despelucha les quita todo el dinero los hace entrar en doctrinas que nada que ver y bueno al rato terminan decepcionados de Dios porque pues no se les cumplió el pacto que hicieron con Dios entonces de ahí venimos algunos como dijo el apóstol Pablo y esto era y algunos ojalá que ya no lo sean es necesario ahora si vamos a la tercera parte del versículo 10 de primera de Corintios pero cada uno mire como sobre edifica cada uno la responsabilidad es individual es decir no depende tampoco nuestra madurez espiritual nuestro crecimiento no depende de un hombre porque ese hombre el pastor los ministros le daremos cuentas a Dios por lo que hemos hecho cuando nos toque dar cuentas y a esto muchos deberíamos de temblar de saber que vamos a dar cuentas sin embargo la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros no tiene que ver con es que mi papá es que el hermano es que mi vieja si es del norte verdad es que el otro no 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 es individual cada uno mire tenga cuidado como sobre edifica es una responsabilidad individual y es necesario que tengamos cuidado de como sobre edificamos el verbo mirar donde dice cada uno mire viene de la palabra griega blepo que significa ser cuidadoso y fíjese esto sugiere ver algo físico con percepción espiritual es decir todo lo que hacemos debemos de verlo con percepción espiritual o sea si yo convivo con alguien que no quiero convivir si yo perdono a alguien que no quiero perdonar no tengo que verlo nada más con la percepción terrenal sino con la percepción espiritual ver mucho más allá pudiera ser muchos ejemplos si yo ofrendo decía el pastor no debe ser con la percepción terrenal yo negocio estoy negociando pues doy si yo doy un peso como es como decía el corito si yo doy un peso el señor me da dos entonces si doy mil me da dos mil pues está buena la inversión no 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 debe ser vista con percepción terrenal sino con percepción espiritual sabiendo que lo que traemos hablando de este ejemplo es usado para la obra de todo esto para que todo esto funcione y además estoy actuando en obediencia y en gratitud al señor entonces dice cada uno mira como sobre edifica es necesario que tengamos cuidado de lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo voy a poner unas preguntas estamos edificando esta iglesia casa de oración Houston para que sea la iglesia más grande y más influyente de Pasadena no me responde porque ahorita ya voy a llegar más cerquita entonces yo hago la pregunta y no me responde edificamos esta iglesia para ser la iglesia más influyente de Pasadena dirijo la alabanza dirijo la alabanza para que vean lo bonito que toco y canto diezmo y ofrendo para que vean que sin mí la congregación se viene abajo oro y levanto las manos para que vean lo espiritual que soy y digan el hermano hasta se levanta todas estas preguntas si las dividimos tienen un principio bueno edificar la iglesia dirigir la alabanza es necesario diezmar y ofrendar orar y levantar las manos tienen un principio bueno pero si la dividimos la segunda parte o la respuesta tiene un fin equivocado si es que es la ocasión si es que es el caso entonces algunos cristianos maduros se pueden dar cuenta cuando alguien está haciendo cosas piadosas con el fin equivocado pero todos finalmente Dios si lo ve finalmente cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de analizarnos a nosotros mismos si lo que estamos haciendo es para ser vistos es con un propósito meramente carnal o si verdaderamente es un genuino deseo de obedecer a Dios y de servir a Dios 1 Corintios 4 5 dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones ahí se va a descubrir va a ser tirado el reflector y se van a ver mis intenciones y mis intenciones eran estar aquí predicando para que digan wow ahí se va a ver y entonces dice cada uno recibirá su alabanza de Dios ni dirijo la alabanza ni predico ni el pastor predica para que nos digan que re bueno estuvo hermano no es para eso porque porque yo prefiero tener la alabanza de Dios cuando esté delante de Dios a conformarme con la alabanza suya o sea que me digan ay que re bien hermano estuvo tremendo yo prefiero tener la alabanza de Dios por eso Jesús le dijo a los fariseos ustedes tocan trompeta ta 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 miren cuanto doy cuando doy mi limosna ustedes tocan trompeta cuando dan su limosna y cuando oran ahí andan con la cara lavada ay es que estoy en ayuno hermano bueno pues ya tienen su recompensa ser vistos por los hombres esa es su recompensa yo prefiero recibir la alabanza de parte de Dios segunda de corintios 13 5 dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados es necesario que nosotros mismos nos analicemos nos escudriñemos si verdaderamente lo que hacemos es en obediencia a Dios o es simplemente por salir en la foto y salir en el facebook primera de corintios 13 11 ahora si regrese 3 perdón dije 3 es 3 11 dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es quien jesucristo si el fundamento de nuestra iglesia o de nuestras vidas es milagros señales prosperidad o el campeón que hay en ti entonces estamos en la actitud incorrecta estamos poniendo el fundamento incorrecto que no es cristo el fundamento de toda congregación el fundamento de nuestras vidas debe ser cristo y no el hombre es decir yo pudiera decirles aquí todo lo grandiosos y lo guapos que se ven y lo bonitos que son y lo que van a lograr si sueñan y si se proyectan al futuro y se esfuerzan y ta 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 toda una de cornejo no les aviento toda un una motivada de aquellas sin embargo ese no es el fundamento correcto porque si están fundamentados o estamos fundamentados sobre nosotros mismos hombres falibles hombres que se equivocan a cada rato y que cada rato cambiamos mire desde que nos paramos de la cama la estamos regando hermanos bueno al menos yo desde que me estoy vistiendo para ir al trabajo me tiro el café encima o me meto en una calle que no es le estamos regando entonces es ilógico es simplemente una locura fundamentar una congregación sobre el hombre esa no es la iglesia de Cristo y si tú estás en una iglesia que está fundada sobre el hombre entonces corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas y ojo mucho ojo a los de Timbiriche para atrás se acordaron de ese comercial no tienes nada que hacer ahí absolutamente nada que hacer ahí sin embargo podemos estar en la iglesia que está fundada sobre Cristo es decir el fundamento puede estar puesto sobre Cristo en una congregación pero se puede sobre edificar cada uno y otros pueden sobre edificar de una manera indigna un pastor de California llamado David Gossick dijo uno puede construir perdón uno no puede construir con cualquier fundamento es lo que acabo de decir pero uno puede construir indignamente sobre el fundamento verdadero es decir puede estar todo puesto puede estar la sana doctrina siendo predicada enseñanza para aventar para arriba hay aquí de todo para los jóvenes en inglés mi experiencia con Dios el instituto bíblico la enseñanza de la adoración la enseñanza dominical la enseñanza de los niños puede haber el fundamento pero se puede sobre edificar sobre este fundamento o sea cada uno de nosotros de una manera indigna y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo cada uno mire como sobre edifica Efesios 2 20 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo o sea hay que edificar sobre la piedra del ángulo hay diferentes figuras que toman que tratan de ilustrar esta imagen de que Cristo es la piedra del ángulo algunos lo ponen como una piedra que va abajo que sostiene todo pero otros lo ven como una pirámide en la cual estamos todos abajo y la piedra que va hasta arriba así picudita de la pirámide es Cristo eso es lo que se ve al final los demás somos jardineros y albañiles hijo eso es lo que somos los que exponemos la palabra de Dios versículos 12 y 13 de primera de Corintios 3 y aquí es donde se empieza a poner bueno todo esto y si sobre este fundamento o sea el fundamento que es Cristo alguno edificare oro plata piedras preciosas madera eno o jarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea cual sea el fuego la probará necesitamos saber que en una construcción hay diferentes tipos de materiales que se utilizan ¿verdad? es decir pues ahí la madera quedó perfecto pero no pudiéramos poner otro tipo de material y aquí tenemos por ejemplo a Cristian que está ya con los niños y él pone este piso de granito y le sabe a todo esto a Javier también que hacen ese tipo de trabajos así que hermanos si necesitan el comercial pero sabemos que hay diferentes tipos de materiales para una construcción el fundamento y todo lo que se pone va con diferentes es decir vamos al Home Depot y pues compras diferente tipo de material para diferente función o para diferente cosa que necesitas así también en el edificio de Dios que es la iglesia que somos nosotros hay diferentes materiales con los que nosotros sobre edificamos y regresando al templo de Salomón el templo que edificó primeramente estuvo en el corazón de David pero que después edificó Salomón dice en Primera de Crónicas 29.2 esto lo leímos hace no mucho tiempo la semana pasada o antepasada dice yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios hablando David oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata bronce para las de bronce hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onice piedras preciosas piedras negras no covila piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia ahí está claro oro para las de oro plata para las de plata el problema el problema es que suena como hasta pues si obvio oro para las de oro pues si pero a veces nosotros no procedemos tan con sentido común y queremos mezclar todas las cosas y poner las cosas donde no van en nuestra vida en nuestra congregación pero es necesario que sepamos también que cada material tiene una resistencia cada material pues este de acuerdo a la situación tiene su propia resistencia en el templo cada material se usaba para una cosa pero no se usaba heno o paja para edificar porque simplemente se cae y está aquella parábola de los dos cimientos donde Jesús habla en Mateo 7.24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente a un hombre inteligente que edificó o sea que construyó su casa sobre la roca o sea es inteligente el muchacho ¿no? el que el que oye las palabras y las hace no el que las oye y las repite como perico no el que las oye y te las mejora no, no, no el que las oye y las hace le compararé con un hombre inteligente con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió la lluvia les dije hay aflicciones descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato busque la palabra en el diccionario insensato en el diccionario bíblico de preferencia se va a encontrar con unas palabras que hasta para nosotros los mexicanos nos suenan así como que estúpido eso significa insensato torpe tonto cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó o sea que construyó su casa sobre la arena y descendió lluvia se fija que para tanto el inteligente como para el tonto o insensato a los dos les llovió sobre mojado a los dos les sopló con ímpetu les golpeó a los dos o sea no caigamos en el error de decir es que el diablo me anda atacando y voy a hacer guerra espiritual porque como ya estoy yendo los domingos a la iglesia el diablo me ataca no, no, no a todos todos tenemos problemas no le eche la culpa al diablo todos tenemos problemas todos tenemos situaciones en nuestra vida tanto el justo como el injusto el pecador el santo todos el enmascarado de plata todos tienen problemas a todos les llueve sin embargo si has edificado sobre la roca tu casa no se cae porque porque lo hiciste inteligentemente pero si has edificado sobre la arena entonces si agárrate porque ni por toda la guerra espiritual ni te vistes de soldado ni ayunes ni nada a veces queremos arreglar las cosas nomás por encimita más así bueno que no se vea tan gacho así como cuando vamos o cuando alguien nos va a visitar que te cae de sorpresa porque no te ha pasado entonces levantas el tapete y andas así nomás por encimita los chones abajo así a veces así queremos actuar delante de Dios nada más por encimita pero necesitamos ir al fundamento y la palabra de Dios nos derrumba todo nuestro todo nuestro show nos derrumba todo lo que creíamos que era magnífico que era wow la obra grande arte mi vida todos la ven ay si mi amor te amo pero en la casa órale pero acá en la iglesia ay mi vida siéntate por favor Jani nomás por encimita sin embargo dice la palabra que vienen los vientos soplan con ímpetu y se cae por eso necesitamos que como dijo Jesús nadie pone vino nuevo en odres viejos necesitamos decirle Señor como dice el canto derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad cambia cambia mis odres viejos derrama tu vino nuevo sobre odres nuevos Señor mis pensamientos mi sabiduría derribala mis ideas de las otras iglesias de donde vengo de todos los canales de televisión que veo de como me educó mi mamá ay es que mi mamá era bien dura conmigo oiga es que si viera como era mi papá conmigo no hombre no Señor derriba todo eso y empieza Señor a construir poniendo poniéndote tú como fundamento en mi vida y entonces cuando vengan los vientos vamos a entender el mensaje que escuchábamos el martes pasado la fidelidad de Dios aún en momentos difíciles aún que venga lo que venga hermano venga el cáncer venga la crisis financiera venga la pérdida de trabajo se te muera un hijo lo que pase estamos edificados sobre la roca y no nos caemos estamos firmes muchos cristianos están derrumbados ahorita ¿por qué? porque lo que hubo de fundamento en su vida fueron emociones fueron milagros fueron el testimonio del matón aquel el testimonio del narco aquel el testimonio del ex gay el testimonio del ex 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 y ese es el fundamento a ver cuando viene la prueba de tu vida que te ayude el ex guerrillero aquel la experiencia de otro no nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida práctica cuando venga sobre nosotros los vientos las tempestades no nos va a ayudar la experiencia de otro ciertamente nos fortalece escucharlo pero necesitamos tener nuestra propia experiencia ¿cuándo vamos a ser el ex amargado? ¿cuándo vamos a ser el ex golpeador de su esposa? ¿cuándo vamos a ser el ex grosero el ex sangrón? ¿cuándo? es hora de que empecemos a caminar edificando sobre edificando con el material adecuado ¿por qué? dice el versículo 14 de 1 Corintios 3 si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa es necesario aclarar que no se está refiriendo a la salvación aquí no se está refiriendo a que si te portas bien pierdes la salvación y depende empiezas el día re te salvo entonces conforme va avanzando el día y se te atraviesa uno en el freeway y te enojas vas perdiendo como en el Minecraft que aparecen los corazoncitos y te pegan un trancazo y vas perdiendo corazoncitos no vamos perdiendo la salvación y después agarramos un honguito de Mario y se rellena la salvación dice la palabra que no es que no es corruptible no se gasta la hemos recibido porque es vida eterna nuestro Dios es eterno y las cosas que él da son no son temporales entonces no está hablando aquí de la salvación o sea si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa más bien está hablando acerca de las obras que nosotros hacemos obtienen una recompensa en el tribunal de Cristo dice Tito 3.5 se me hace que voy muy rápido bueno voy a bajar las revoluciones Tito 3.5 dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho ahí está hermano no son los corazoncitos del Minecraft no es que ayudé a la viejita a cruzar la calle y me gané un pedacito del cielo no es que hice aquello ayuné y ya me gané otro y ahí la llevo ahí la llevo y Cristo la obra de Cristo esa es mucho más perfecta que lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra por eso el apóstol Pablo dijo al inicio ha sido por la gracia de Dios no es por lo ay es que yo me salvé porque yo no era tan mal oiga yo nunca maté a nadie nunca robé es más ni tomaba ni fumaba ni iba al baile no es por eso fue por la gracia de Dios fue por la misericordia de Dios fue porque oímos la palabra de Dios y produjo fe salvadora en nosotros creímos en el mensaje de Cristo en el mensaje del evangelio entonces fuimos salvos entonces no está hablando aquí de la salvación dice Tito 3.5 no nos salvó perdón nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo entonces se está refiriendo usted pregunta no entonces a la salvación a que se refiere se refiere a las recompensas que recibiremos como dije en el tribunal de Cristo y esto lo abundaremos en el 2015 ¿verdad Pastor? segunda de Corintios cuando veamos segunda de Corintios en el versículo 5 y ahí vaya porque no se me duerme hermano vaya segunda de Corintios 5.10 segunda de Corintios 5.10 déjame recojo aquí lo que se me cayó hace rato dice porque es necesario que todos nosotros diga todos nosotros volteé con el que está al lado y dile tú también ahora dígale usted también pues tú también todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo ¿ha ido usted a una corte? ¿ha estado usted presente o le ha tocado duty duty? ¿verdad? o le ha tocado a lo mejor estar ahí también entre los enjuiciados ¿verdad? bueno ahora imagínese delante del Dios todopoderoso ahora imagínese delante del Creador del Cielo y de la Tierra siente un juez aquí ¿verdad? se siente la vibra bueno imagínese delante del Dios todopoderoso porque es necesario y es necesario que cada uno o que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo o sea no es nomás se trata aquí por eso le decía no es nomás por encimita abajo de la alfombrita algún día pues podemos engañar a todos hasta al pastor y decir ah sí el hermano wow pero algún día estaremos delante de él compareciendo lo que hayamos hecho sea bueno o sea malo cuando somos salvados por la gracia de Dios nadie nos puede arrebatar de su mano pero si por nuestra desobediencia por nuestra insensatez por nuestra necedad decidimos ser carnales porque sí podemos predicar la palabra pero yo no voy a ir a su casa en la mañana y decirle ándale Julio ahí está la Biblia brother y Julio cae con la lagaña ay sí ahora órate órale arrodíllate no nosotros no podemos hacer eso por usted cada uno de nosotros si decidimos ser carnales o sea la decisión y creo que este ejemplo lo puse antes usted decide dice el apóstol Pablo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos si usted decide ponerle al piolín por la mañana cuando se sube al carro es decisión suya o si invierte su tiempo en poner una predicación que le edifique su vida en poner alabanzas y alabar a Dios mientras va en el carro es decisión suya no depende de mí no depende de Selena no depende de José de Mireia de Araceli no depende de nadie sino depende de cada uno de nosotros o sea cada quien sabe si decide ser carnal porque obviamente te llenas de de lo que vas recogiendo y vas escuchando durante el día cierto si te avientas toda la barra de Univisión vas a estar lleno del gordo y la flaca de que más de casos de familia y de que pasa el desgraciado de eso vas a estar lleno y eso va a salir de ti no esperes que cuando te pidan un consejo les recites proverbios porque estás lleno de Laura estás lleno de Don Francisco estás lleno de 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 la voz como va como va el programa la voz de eso pero sin embargo si estamos llenos del Espíritu Santo dijo el apóstol Pablo somos capaces de someternos a Dios de someternos a nuestro esposo si es usted mujer de someternos a nuestro esposo así también nosotros nos sometemos dice la palabra someteos unos a otros de someternos unos a otros de someterse al jefe y no andar ¿por qué me mandas a eso? que lo haga otro no yo por jefe no no estás lleno del Espíritu Santo estás lleno del el capo de Sinaloa no sé cómo se llama la novela de hacer los marcos esa cada uno decidimos si somos carnales o si somos espirituales y los resultados no solamente los vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo sino también vamos a vivir las consecuencias aquí aquí en la tierra por supuesto que sí vamos a ser recompensados vamos a cosechar de acuerdo a lo que hemos sembrado indiscutiblemente y pues además de que no nos vamos a ganar el galardón vamos a vivir aquí frustrados por eso ve usted mucha gente amargada o digo o más bien retomo y digo ve usted muchos cristianos que se dicen cristianos que traen hasta el pescadito de atrás que viven amargados viven frustrados viven resentidos viven y tan parecidos a los del mundo que lo único es que en lugar de irse a la de San Juan Diego que está aquí a dos cuadras se viene a la casa de oración pero igual que en lugar de persinarse dice gloria a Dios pero es exactamente igual está amargado está resentido la lista sigue y además murmura y además de todo igual que los del mundo hay celos hay contiendas hay disensiones igual que los de Corinto sin embargo usted preguntará que servicios tienen recompensa como puedo obtener recompensas ahí está ahí le puse ya una tabla no sé si se alcanza a ver no no se alcanza a ver pero uno de esos servicios es obrar bien con los hermanos y hay un montón de versículos si quiere se los mando por email o se los paso en Mateo en Lucas en Gálatas en Apocalipsis de como cuando nosotros obramos bien con nuestros hermanos cuando nosotros ayudamos mayormente a los de la familia de la fe cuando uno está en necesidad no nada más le decimos ay que Dios te bendiga hermano no saca de la cartera y dale una ofrenda no nomás decimos ay pues si se necesita esto en la congregación no nomás decimos ay si se necesita y que mal falta eso no saca y aportas el obrar bien con los hermanos el ser fieles ser fiel bueno simplemente con ah que bien simplemente con asistir regularmente a la congregación eso implica ser fiel no nos hace ningún favor a nosotros convenir todas las reuniones está usted siendo fiel con Dios ser fiel con nuestras ofrendas ser fiel con nuestros diezmos ser fiel atendiendo las reuniones ser fiel administrador de los bienes que tenemos ser fiel a nuestras esposas tanto Jehová alaba porque aquel que mira a otra mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón dijo Jesús ser fiel también recibe recompensa porque igual no nos ganamos ni un ganchito cuando lleguemos allá porque pues es que se te iban los ojos con todas las que pasaban y ahí va a aparecer vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y a dar cuentas de todo los las tortícolis que nos dio viendo por todos lados también recibe recompensa trabajar con esmero en la obra del Señor trabajar con esmero no trabajar con espero no trabajar con esmero o sea yo no necesito andar anunciando que voy a barrer que voy a limpiar un baño porque se necesita hermano también se ensucian los baños y hace la semana pasada entré uno de por allá ay santo ni siquiera bueno ya mejor no entro en detalles pero se necesitan lavar baños se necesitan hacer cosas no para que me vean trabajar con esmero en la obra del Señor trae galardón no importa si nos aplauden o no trae galardón y trae recompensa de parte de Dios contender por la fe o sea no vea usted a un una persona ahí hablando y vociferando en contra de Cristo y usted diga ay pues allá Dios ay pues yo no lo juzgo comare no 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 así como recientemente oímos por ahí que un líder religioso dijo que los homosexuales pues sí si buscan con con fervor pues está bien de quien no somos nosotros nadie para juzgarlo Dios nos dará recompensa si contendemos ardientemente por la fe si defendemos nuestra fe si defendemos su palabra si defendemos cuando están vituperando en contra de Cristo y lo vemos muy a menudo puedes ver que está el apostolator 2099 hablando y diciendo que Cristo era salsero y que Cristo era lo otro y que era lo otro y que era rico y que por eso se echaron suerte sobre su túnica porque traía un armani y que traía limusina y que andaba en camello y tantas tonterías y nadie dice nada ah pero tú dices oye denuncias a un falso profeta denuncias a un falso maestro y ahí si se te vienen encima todos sus fans todos porque defienden más al hombre que la misma fe entonces contender ardientemente por la fe también nos trae recompensa resistir la tentación amar la venida del Señor dar buen testimonio también nos hace recibir recompensa delante de Dios en el tribunal de Cristo pero también nos lleva a vivir una vida recta una vida delante de Dios que es aprobada que es digna del evangelio de Cristo Hechos 20-32 dice y ahora hermanos ahí está en la pantalla os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros que dice y daros herencia con todos los santificados el estar encomendados el estar siempre sometidos sujetos a la palabra de Dios en todo lo que hacemos aún en lo que nosotros sabemos hacer vamos a su palabra y le decimos Señor confírmame que realmente tú quieres que yo tome ese trabajo yo puedo yo lo sé hacer a la perfección pero qué quieres tú que yo haga Señor no lo voy a sacar de la galletita de los chinos que me dan al final ni tampoco me va a caer del cielo está en la palabra de Dios nomás que eso requiere tiempo hay que apagarle también a la tele no me voy a esperar a que venga el pastor y me lo predique no es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra y seamos sobre edificados en la palabra de su gracia la que tiene poder para darnos también herencia junto con los demás porque no es exclusiva la herencia de nosotros nada más sino también el que está al lado recibirá recompensa sea de donde sea sea de El Salvador sea de Guatemala de Cuba de Argentina todos aquellos que obedecemos su palabra y obramos de esta forma recibiremos recompensas y sobre edificamos de la manera correcta primera de Corintios 3.15 ya para ir finalizando dice si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida y aquí está confirmando de que no estaba hablando de la salvación dice si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego ¿qué quiere decir eso? tú tienes tus cosas todo ahí en tu casa ¿no? tienes tus cosas de valor algunos no tan no tan valiosas pero tienes tus cosas de valor ¿no? puede ser tu tele puede ser mi guitarra el otro día el otro día estaba en el trabajo y por mi trabajo yo tengo que hablar delante de la gente dar conferencias a veces y estaba dando una conferencia y me entra un mensaje y era un vecino y me dice que me habían roto la puerta de enfrente de mi casa entonces imagínense yo tuve que meterle el acelerador y decir y terminar rápido para ver que había pasado en mi casa lo primero que se me vino a la mente fueron las cosas de valor que yo tenía en mi casa dije ya sé yo dije mis guitarras Mireia pensó mis zapatos o no sé qué habrá pensado cosas de valor que tengamos hay cosas de valor si su casa se incendia usted no va a ir a sacar sus zapatos y va a seleccionar los azules o los rojos no, no usted sale corriendo para salvar su vida ¿cierto? no le hace que se quemen los zapatos no le hace que se queme la guitarra lo que se queme yo voy a sacar primero a mis hijos y me voy a salir yo es lo que está hablando aquí será salvo o sea te salvas tu vida pero tus recompensas se quemaron ¿por qué? pues no las quisiste tomar no las quisiste alcanzar te conformaste con ser el calientabanca de cada domingo y eso hay que estarlo arriando ándale venga el domingo ándale venga ahí te conformaste pues ahí te quedarás sin recompensa ahí te quedarás como el chinito milando nomás y vas a ver cómo otros serán recompensados y dirás ese sí era así calladito hizo la obra del señor obedeció a Dios ayudó a otros sembró para la obra de Dios fue fiel con su esposa y tú que te las dabas del gran la última coca del desierto y la mamá de Tarzán te vas a quedar ahí nomás cada uno recibiremos recompensas si bien seremos salvos sí sí seremos salvos si es que en realidad nacimos de nuevo pero nos quedaremos sin recompensa entonces aquí confirmamos o este pasaje está confirmando que si algún hijo suyo edifica su vida en la carne recibió a Cristo fue nacido de nuevo pero edificó en la carne toda su vida fue inmaduro escuchó una y otra vez la reprensión y otra vez se habló un mes acerca de la autoridad y no se aprendió a someter a la autoridad se abrió acerca de la obediencia y no obedece y decidió ser seguir en su camino seguir en su aferrado a que así yo quiero y así es porque así soy yo soy del norte y que entonces si algún hijo suyo actúa de esta manera pues pierde su recompensa como aquel que sale corriendo de un incendio en su casa salva su vida pero pierde todo lo que tiene vamos a ponernos de pie la sabiduría humana la sabiduría de los hombres la que recibimos de nuestros padres de nuestra escuela de nuestra universidad de X o Y pastor o evangelista o iglesia no puede ser puesta como fundamento en el edificio de Dios no puede ser puesta como fundamento en nuestras vidas porque el fundamento ya ha sido puesto y el fundamento es Cristo cuando sustituimos el mensaje de la cruz niégate a ti mismo perdona pon la otra mejilla lo cambiamos por lo que nosotros queremos hacer por la carne es cuando vienen las divisiones las envidias los celos se ponen los ojos en los hombres y se desvía la vista del evangelio de la cruz para ver los dones de los hombres las manifestaciones que ocurren porque ciertamente manifestaciones poderosas ocurren y ocurrirán en esta congregación veremos sanidades ¿por qué? simplemente porque tenemos un Dios sanador no porque yo sea el sanador o José o Celina sino porque tenemos un Dios sanador veremos señales veremos manifestaciones del poder de Dios pero no está fundada nuestra fe sobre esas manifestaciones en la adoración nos emocionamos a veces lloramos pero nuestro fundamento no está puesto sobre las emociones nuestra fe no está fundada sobre lo bonito que siento cuando canto o sobre lo bonito que siento cuando canta el otro cuando canta aquel cuando toca aquel cuando predica aquel sino que sabemos que Dios depositó dones en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad para con el fin de edificar edificarnos unos a otros construirnos unos a otros fortalecernos unos a otros en sumisión al Dios al Dios Todopoderoso sabiendo que la consecuencia de edificar o de sobre edificar indignamente es la pérdida de recompensa además de una vida llena de amargura e insatisfacción levante sus manos al cielo Señor queremos recibir con mansedumbre tu palabra tu palabra tu palabra que ha sido escrita que ha sido inspirada que ha sido revelada a los apóstoles a los apóstoles neotestamentarios aquellos Señor que recibieron que te vieron a ti aquellos que pudieron experimentar el poder verte físicamente Señor aquellos que recibieron la doctrina directamente de ti la enseñanza directamente de ti la cual tú recibiste Señor del Padre Señor ayúdanos a recibirla con mansedumbre y a ponerla Señor por obra nuestras vidas Padre venimos mansos y humildes con un corazón contrito inhabilitado delante de ti pidiéndote perdón Señor si hemos puesto sobre nosotros sobre nuestras vidas nuestros sentimientos nuestros argumentos nuestros pretextos para no edificar sobre edificar en el espíritu para no sobre edificar de la manera que está establecido en tu palabra si hemos sido rebeldes si hemos si hemos sido de dura serviz con una actitud altiva diciendo y tú quién eres para decirme lo que me dices y tú quién eres para exhortarme Señor perdónanos venimos ante ti humildes humillados Señor con un corazón contrito delante de ti un corazón que tiembla ante tu palabra Padre y queremos ahora Señor decir no solamente con nuestras palabras sino ponerlo por práctica aún saliendo de esta puerta se presentará la oportunidad ponerlo por práctica que seas tú el Señor de nuestra vida que seas tú el fundamento y que podamos Señor nosotros permitir que la palabra de la cruz el evangelio de nuestra salvación sea el que vaya poniéndose encima edificándonos a nosotros mismos primeramente y edificando también a tu iglesia anhelamos Señor que esta iglesia no sea solamente una iglesia llena de gente sino que sea una iglesia llena de gente llena del Espíritu Santo llena de gente que está sometida a tu palabra que está sujeta a tu voluntad que está sujeta Señor a la exhortación abierta siempre a recibir el consejo venga de quien venga Señor queremos ahora así humillados tomar ese tiempo hermanos si en este lugar hay alguien a quien tú debes pedirle perdón esto debió haber sido desde antes de levantar nuestras manos al cielo y adorar a Dios y traer nuestra ofrenda si hay alguien aquí a quien tú debes pedirle perdón no lo pienses dos veces sal de tu lugar deja tu ofrenda deja tu tu cara de santo y ve y pídale perdón puede ser tu esposa puede ser tu hijo a lo mejor le gritaste en el camino puede ser quien quiera que sea y si tú necesitas pedirle perdón y está aquí hazlo si quizás al salir de aquí tú tengas que hacer una llamada y pedirle perdón a alguien que dices ¿por qué le voy a pedir perdón yo si él fue el que me ofendió? tomas esa actitud de obediencia esa actitud superior de no solamente perdonar o amar a los que nos aman sino amar también aquellos que nos hacen daño amar aquellos que nos hacen sufrir amar aquellos que murmuran de nosotros amar aquellos que vociferan en contra de nosotros amar aquellos que nos caen mal oh señor queremos que tu espíritu santo sea el que haga la obra en todo sabemos y confiamos que el crecimiento eres tú quien lo da señor nosotros solamente hacemos nuestra función de jardineros de albañiles de constructores de canteros de carpinteros señor pero sabemos que tú a tu tiempo darás el fruto que tú a tu tiempo señor nos presentarás a tu iglesia como una novia sin mancha delante del padre como una novia pura señor y eso es lo que queremos hacer y eso somos quienes nosotros queremos ser padre fortalecenos ayudanos para poder obedecer tu palabra y hacer todas aquellas cosas por medio de las cuales recibiremos recompensa en el tribunal de cristo señor ya es tiempo de que dejemos de ser solamente espectadores de un buen tiempo de alabanza de un mensaje bien elaborado con buena exégesis y con buen contenido sino ayúdanos señor a ser aquellos que hacen tu obra la obra del ministerio aquellos que testifican al que lo necesita aquellos padres prudentes aquellos esposos respetuosos aquellos esposos que exhortan a su mujer con la palabra de Dios que la santifican con tu palabra no que la humillan que le gritan que la ponen por torpe que la llaman insensata sino aquellos maridos que la santifican en tu palabra que la alimentan que la cuidan que la protegen así como tu hijo cristo nos protege a nosotros tu iglesia nos cuida a nosotros tu iglesia padre esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos como iglesia es la mayor necesidad que tenemos como hijos tuyos el poder ser señor edificados en ti gracias señor dele gracias dele gracias por su palabra señor gracias padre gracias porque esa esta palabra no es para otros sino para nosotros mismos gracias señor porque aún mientras que yo preparaba este mensaje tu confrontabas mi vida hablabas a mi vida me exhortaba señor para poder tener autoridad y hablarla con autoridad señor gracias gracias porque por medio de ella somos reencaminados y redireccionados hacia el camino a la madurez el cual tú tienes para nosotros te damos gracias por ella señor gracias porque por medio de esta exhortación nos da su oportunidad de arrepentirnos nos da su oportunidad de retomar de reivindicar nuestros caminos en nombre de jesús amén ya de reivindicar